Dentro del Sena hay distintas habitaciones, la del lado es cómo podemos mejorar la forma de entregar en forma entretenida el alimento de los animales y acá cómo lo podemos hacer más interesante, aliño completo, ajo, albahaca, ustedes dirán qué tiene que ver con la alimentación de un mono por ejemplo o quizás de un tigre, muy importante porque ellos usan sus sentidos de forma muy importante, sobre todo el olfato, la vista, todos sus sentidos están extremadamente preparados para recibir su alimento, cuando tiene olores distintos hace su vida más entretenida. ¿Tienen ustedes una idea cuántos kilos de carne usan todos los días? ¿Podrían imaginar si son 2.000 kilos de carne todos los meses? Efectivamente, y esta es la sala de procesamiento de carne. ¿Han escuchado el término de contaminación cruzada? Es cuando usamos las mismas herramientas para cortar, para cortar pescado, para cortar carne, para cortar verduras, eso es lo que podemos hacer y aquí en Buzo estamos preparados para eso. Acá solo carnes, allá solo verduras. Y al otro lado, otro tipo de elementos que tenemos que usar de forma muy higiénica. Esto es como un gran hospital donde preparamos la comida para nuestros animales de forma muy sana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!